Amigos, hoy les traemos tremenda cartelera de eventos, así que presten mucha atención porque el domingo 24 de mayo, la mexicana 96.1 FM te invita a su gran jaripeo. La cinta es en el Copo Loco de Point City. Pero también, afila tu talento, porque en julio llegan las audiciones de Tengo Talento, Mucho Talento a Tampa Bay. Por último, de julio 31 al 2 de agosto, te invitamos a que no te pierdas el Comic Con, presentado por M.O.R. en el Tampa Convention Center. Más información en nuestras redes sociales. Te saluda de Matichica María Ruiz y hasta la próxima.